¿Qué es esto? Bueno, esta es una animación de plantación de arvejas. Vamos a plantar arvejas. Metemos turba. Ah, se le faltaba rapidito. Ponse acá la pierna. Alguna que otra rapidita. Este es el tema del entrenaje, ¿no? Ahí está, ¿no ves? Se tapó. Entonces, para que esté tapado, tiene que haber piedrita. Alrededor del agujero. ¿Entendés? ¿Por qué hay piedritas? ¿Piedrita? Sí. Para que no se apriete el... ¿Eh? Para que haya aire en el medio entre... ¿Entendés? Ah. Para que haya aire la piedrita, la tierra cuando se aprieta, comprime mucho. Entonces, si hay espacio, que las piedras hacen ese espacio. Ah, ya te vi. Permite que el agua corra. Sí. Y haya aire. Entonces metemos la turba. La piedrita la metimos. La metemos la turba. ¿Qué? Ya tiene poca tierra. Ahora es la tierra. La turba la... ¿Pero qué es eso? ¿Qué es un turba? ¿Turba? Turba. ¿Qué es? Es... Eh... Turba de mugos. ¿Cuál? Sustrato para plantas. Te apriada de los banderas con una... Y ahí metemos la tierra. Ah. ¿A dónde se te apriada? Vamos a plantar arvejas. Metemos más tierra porque son muy poquitas. Entonces... ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya es mucho! ¿Qué vas a gastar todas? No, es que acá ya directamente va a ir la planta. ¡Listo! ¡Listo! ¡No es tanto! Dos o tres algoitas podés mirar. Separá todo eso, si no. ¡Ajá! ¡Mira vos! ¿Qué es eso? Después lo vamos mirando como va creciendo y volvés. ¡Ah! ¿Viene con ramitas? Ahí viene con ramitas. Por ahí estás tapando la cámara. Bueno. Entonces ahí hacemos lo que hicimos recién, Hachón. Hace el agujerito. Dale, con el dedo. Es tu turno, dedito. Mati, a ver que no me falles. Terechito, eh. Y la alveja es una semilla por lo que vemos, bastante grande. Así que podés ir ahí. Una. Y después hace una ahí y vamos a hacer tres plantas. A ver cómo entra. Quiero ver cómo entra entonces. Estás tapando la cámara. ¡Guau! Estás tapando la cámara. Estás tapando la cámara. Estás tapando la cámara. Para vos, ¿estás? Dale. Hace otra. Acá. ¿Acá? Sí, pues te pongo nomás ahí. Y hacemos cuatro plantas. Pic. Ahí. Y te hace otra llave. Acá. ¿Ahí? Sí. Uy. Listo. Y ahora, sí. A regar. Entonces, pasame un regador que es azul. Por favor. ¡Ah! ¡Eso! ¡Uy! Eso es. Muy bien. Necesita tener agua, ¿no? Necesita mucha agua después de plantarlo. Mucha agua. Entonces, ¿te vas a acordar? Acá estamos plantando a la arveja. Andá a poner... Abríle la... La manguera, por favor. Y le ponemos más agua a esto. Abrí la manguera, por favor. Despacito abríla. ¿Ya? Sí. Dale. Ahora apunta para acá. Dale. Acá. Más bajito, dale. Ay, Ignacio. ¿Podés traer el agua para acá? Dale. Muy bien. Llená esto. Muy bien. Y ahora... Regamos la zanahoria. Cuidado el agua, linda. Son ahora... Ay, ya tenés más cuidado, linda. Conveniente. Que no da mucho. Un horario de atardecer. Un horario de la tarde. Así está. Pa' que no te atrapes. Sí. Y a esto también yo... Eh... Suelo ponerle alguna que otra protección. Que se haga de invernadero, efecto invernadero. Y eso... Sí. De acá. Y... Este... Más protegida del viento. Y se puede poner... Por ahora... Las dos. De adelante. Una losa. Todo cerrado. Y bueno, eso fue todo de... Por hoy. El episodio dos. El episodio de las... De la huerta urbana. Plantamos... Arvejas. Y... Este... Con mi ayudante Nacho. ¡Chau!